Bueno, y organizaciones promotoras de la despenalización del aborto en sus cuatro causales exigieron a los diputados de la Asamblea Legislativa que discutan las reformas al Código Penal para garantizar la vida de las mujeres. Analizar el tema del aborto desde enfoques de derechos humanos, salud pública y justicia social es la petición de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Las mujeres exigen a los diputados dejar de lado posturas religiosas y fundamentalismos que contradicen sus compromisos políticos en un Estado laico. Los colectivos también aclararon que luchan por la despenalización de las cuatro causales para que tras un dictamen médico las mujeres puedan decidir y no para que se establezca el aborto como un método de planificación. Explicamos en reiteradas ocasiones que lo que estamos solicitando es que haya autonomía de los cuerpos de las mujeres. También se ha mencionado en diferentes ocasiones de que tiene que haber un facultativo médico que responda ante esa necesidad de poder interrumpir el embarazo. Nosotros no estamos, y reitero, nosotros no estamos pidiendo una ley que tiene que ser obligada a todas las mujeres. Si realmente lo que queremos es que el Estado permita que las mujeres decidan si interrumpir o no interrumpir un embarazo. Cabe mencionar que en El Salvador, antes de 1998, era permitido el aborto en tres causales, pero se modificaron las leyes y se criminalizó de forma absoluta. Según las voces opositoras, al despenalizar las cuatro causales, las mujeres acudirían masivamente a los hospitales para interrumpir sus embarazos. Para la especialista Villalta, dicha premisa es un mito. No es cierto, yo soy una mujer mayor y estuve presente antes del 97 y ni siquiera vi un aborto terapéutico en los hospitales de maternidad por mes. Y si lo hacemos por año, mínimo, mínimo. Entonces, ese es un mito. Además, está comprobado por estadísticas internacionales que en los países donde el aborto está despenalizado, la cantidad de aborto disminuye. O sea que todo esto es una cosa del cristianismo fundamentalista que plantea una serie de cosas que no son ciertas. Como mujeres defensoras, también exigieron el cese a los ataques contra las personas que promueven la despenalización de las cuatro causales y llamaron a la sociedad en general a luchar por la salud y la vida de las mujeres, entendiendo que el aborto es una opción en casos extraordinarios y no una imposición del Estado.